Mi caballo que yo tengo, mi caballo que yo tengo Es al bono y lucero, es al bono y lucero La semana es carnaval, la semana es carnaval Gózalo bien, yo prefiero, gózalo bien, yo prefiero Mi caballo es chiquitito, mi caballo es chiquitito Chiquitito y corredor, chiquitito y corredor Y a cada casa que llega, y a cada casa que llega Se atraviesa el corredor, se atraviesa el corredor Y nos vamos a tomar la chichita, Carlos Ramos Amado Cáceres, Santos Ramos Saca, saca la chichita, saca, saca la chichita Salud, salud, tomaremos Salud, salud, tomaremos La semana es carnaval, la semana es carnaval Borracho lo pasaremos, borracho lo pasaremos La semana es carnaval, la semana es carnaval Borracho lo pasaremos Borracho lo pasaremos De mi caballo montado, a mi tierra llegaré A mi caserío, el tal y que nunca lo olvidaré Montadito, de mi caballo, a mi tierra llegaré A mi caserío, el tal y que nunca lo olvidaré Montadito, de mi caballo, a mi tierra llegaré A mi caserío, el tal y que nunca lo olvidaré Montadito, de mi caballo, a mi tierra llegaré A mi caserío, el tal y que nunca lo olvidaré Nos vemos a Brancito, que hacerés Nos vemos a Chiquita Rembrandt Taxapata El Candie Ali Marca Te vamos a Gulilín ¡Gracias! ¡Gracias!